Y que se descontrole el movimiento guapangaro compa Y con esto nos vamos hasta San Luis Potosí compa Pura tierra guapaquera Pero con la fregona siguiente Con esto nos vamos hasta San Luis Potosí A la gente de la Chismón, Pokémon, a chingar ese no Ese no está ahí Pero San Patria es San Patria, compa Fueh, fuehiferinal Fueh, fuehiferain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!